Música Y ahora pierde dinero de su hombre por costales de pagarle Música Música Como le dices en el centenario por la joya que brilla en su pecho Y ahora todo lo ve diferente se acabará todo sin despuesa Música Y ahora pierde dinero de su hombre Música Música Y ahora pierdo ya se acostumbran y por eso no voy a quedar Música 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 Saluditos primos